Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis putas y mi fe Por eso la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Cuando lo soy, cuando con tus besos me vea partir Y es que solo con saber que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme remuner Porque si en ti, mi vida yo no soy feliz Porque si en ti, mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Listo Yo creo que esa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video